¡Suscríbete al canal! Y demostrarles que la higiene se puede realizar de una forma diferente hoy día. Platicamos con parte del capital humano, tanto de Grupo ISA como de Seedlines, quienes han hecho por difundir el trabajo de fusión operativa que ambas firmas llevan a cabo, manteniendo por una parte su individualidad que los caracteriza, pero por otro lado, con esa idea de sumar, de aportar y de multiplicar esfuerzos. ¡Suscríbete al canal! Siempre estamos contribuyendo con el productor a través de un compromiso de ofrecer soluciones siempre innovadoras, las cuales permitan el bienestar animal. Nosotros como Seedlines creemos y tenemos la certeza que la higiene es salud y esa salud a su vez es la que nos va a dar la rentabilidad en nuestras producciones. Y definitivamente, con este trabajo sinérgico que realizan ambas firmas, el cliente, que es por quien trabajan estas dos compañías, saldrá, como ellos mismos refirieron, beneficiado. Estamos buscando trabajar en equipo con el productor, de la mano a buscar los mejores resultados, el mejor servicio postventa, mejores capacitaciones, productos de alta calidad. Porque tendrá la seguridad de que cada una en su área de experiencia aportará conocimiento, enfoque y dedicación. De esta forma, bueno, desarrollamos un concepto, un programa que se llama Bioprotección, el cual son herramientas de medición en tiempo real, las cuales nos facilitan demostrarle al productor la efectividad de un programa de higiene. Hacerles ver el porqué, el cómo y el con qué se deben de realizar estos programas, buscando el equilibrio de los animales con su entorno. De esta forma, podemos reducir el riesgo de contraer enfermedades que puedan ser consecuencia de pérdidas económicas bastante considerables. Estamos enfocados en realizar un impacto con el cliente, en algo que le sirva, algo que le sume a su producción y que de verdad pueda haber resultados favorables. Buscar sanidad, higiene en las explotaciones pecuarias y servicio, son conceptos que desde el grupo ISA y SITLINES tienen muy claros. Aunque hoy día debe de darse cuenta la industria que el tema de medir procesos es un factor importante, ya que lo que no se mide no se ve y lo que no se ve no se corrige. Sin embargo, esta es la parte que se proponen desde esta fusión comercial, pero para conocer la efectividad del proyecto hay que voltear a ver a los productores y conocer cómo ha sido su respuesta. Hoy día en México, bueno, la respuesta de los productores ha sido positiva, ya que se han dado cuenta que los productos realmente cumplen la función. Amigos de Pecuarios.com, les compartimos el mensaje que envían tanto Yunuen Ronquillo como Pablo Ochoa, en el sentido del objetivo que buscan al trabajar en conjunto, desde la sanidad en las granjas y los animales, y per se, una mayor rentabilidad y un retorno de inversión más eficiente. En SITLINES creemos que la higiene y salud y esta salud a su vez, se proyecta en mayor rentabilidad, sostenibilidad, ya que nos permite tener animales sanos, los cuales nos van a permitir tener un retorno de inversión de una forma más oportuna. No les pierdan la pista porque nosotros no lo haremos, y les informaremos todo lo que se avecine con este trabajo en conjunto. Nos vemos en la próxima. Estamos buscando siempre ofrecerles el mejor servicio o cosas que les aporten, y seguir trabajando con ellos en equipo para poder ofrecer mejores soluciones siempre. Amigos de Porcicultura.com, búsquenos en Facebook y en redes sociales como Grupo Isa, y en nuestra página de internet www.grupoisa.com.